Los Machos Keya, también conocidos como los Machos X-Grid, hoy presentaremos a estos jóvenes e imponentes felinos. Son una coalición de tres leones machos de aproximadamente seis años. Tres hermanos entrando a su mejor momento. Hijos del león conocido como Zeus, el rey de la reserva de casa de Carombe. Sus nombres son. Natch. Mali. Y finalmente, Cowleon. Tienen un territorio en la reserva de casa de Ritzkrieg. Y desde hace dos años, tienen una manada bajo su dominio, con las que han tenido varios cachorros. Todo esto, en la zona conocida como el Gran Kruger, en Sudáfrica. Estos tres leones, son jóvenes y fuertes, y están construyendo una gran historia. Son una nueva generación, que probablemente deje un gran legado. Como lo hicieron, los grandes reyes del pasado.